Expertos en derecho penal afirman que los fiscales del Ministerio Público que pasaron a los periodistas María Lili Delgado, Guillermo Medrano y María Lourdes Arróliga de testigos a imputados en la acusación de lavado de dinero contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro podrían ser acusados por violación de derechos y garantías constitucionales. Te dice a contar con tiempo y medios adecuados, es decir, vos podés ir a la policía y si vos decidís ir asistido de un abogado, no puede el policía o el fiscal negarte ese derecho porque la misma constitución política te dice que el derecho a la defensa se ven en todos los tipos de procesos sean estos administrativos, civiles, penales, en cualquiera de las ramas del derecho. Entonces, esta garantía es un requisito sine qua non de observancia al debido proceso. ¿Qué pasa si se te niega ese derecho? Desde ahí ya hay una nulidad absoluta y perpetua de todo lo actuado. Es decir, se quebrantó el debido proceso, el derecho a que le asiste a la persona a contar con tiempo y medios adecuados para su defensa. Los fiscales también transgredieron artículos del Código Procesal Penal. Por ello, todo lo actuado podría ser declarado de nulidad absoluta al negárseles el derecho a ser asistidos por abogados. El funcionario público tiene muchas funciones, pero esas funciones están limitadas a la ley y a la Constitución para evitar los abusos y arbitrariedades del poder. Sabemos de que el Estado es el poder coercitivo a través de sus instituciones, Ministerio Público, Policía y Ejército, pero ese poder que tiene el Estado está limitado a los derechos constitucionales. Y si esto, si las instituciones están violentando esos derechos constitucionales a los ciudadanos, entonces pueden incurrir en delitos penales, de orden penal, que está contemplado dentro del capítulo de delitos contra los derechos constitucionales. En cuanto al proceso seguido a Chamorro, es extraño que hasta ahora señalen delitos de lavado de dinero en documentos del 2015 al 2019, pues desde antes que aprobaran la ley de agentes extranjeros, todos los organismos no gubernamentales del país debían presentar cada año informes de lo actuado. De lo contrario, no se les permitiría operar. Es sorprendente que a estas alturas, dentro de este contexto político, dentro de la crisis y en periodo electoral, se esté sucediendo esto. Entonces nosotros podemos darle una lectura de que esto es únicamente un método más de intimidación para las ONGs y para los medios de comunicación. Es evidente, porque si año con año las organizaciones no gubernamentales tienen que dar sus informes, rendir sus informes ante el Ministerio de Gobernación, porque hasta ahora, después del 2015, para esta fecha, estamos hablando de cinco años, casi cinco años después, entonces estén pidiendo y examinando, reexaminando esa documentación. Si nuevamente a un periodista citado se le niega el ingreso con abogado, deberían ser olas de recursos de amparo los que tendrían que ser interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia. Lorenzo Vega Sánchez, Vox TV. ¡Gracias! ¡Gracias!